Antes de culminar este periodo legislativo e iniciarse otro el próximo 1 de julio, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Ramón Romero Roa, en conferencia de prensa, presentó el balance de gestión sobre los temas tratados por el estamento asesor. El titular de la comisión dijo además que varios de los juicios políticos tramitados fueron culminados y tuvieron como resultado posterior la desvinculación de los altos funcionarios. Otros casos que hemos llevado adelante es el caso de juicio político al contralor general de la República, al subcontralor, a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, al propio contralor actual, y hemos dictaminado justamente por la procedencia del pedido de juicio político. Algunos de ellos están parados en la Cámara de Senadores, otras concluyeron, como el caso de la subcontralora y el contralor general que fueron separados del cargo, en base a la renuncia que presentaron ya por la inminencia de su destitución vía juicio político. Hemos dictaminado cuestiones referentes a las tarjetas de crédito, a aspectos que hacen a la ley penal. No hemos resuelto porque creemos que la Comisión de la Reforma Penal es la encargada de hacer un estudio mucho más objetivo y completo del nuevo Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal. Hemos trabajado intensamente con la Comisión de la Reforma Penal, donde se han estudiado varios proyectos de leyes, como el caso de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Judiciamiento de los Magistrados, la propia ley de organización judicial. Romero dijo que para el próximo periodo, como diputado reelecto, volverá a integrar la Comisión Asesora, pero esta vez ya solo como miembro. Me gustaría seguir como miembro de esta comisión, porque creo que también la experiencia de los cinco años hay que trasladar a los señores miembros.